Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 7 de septiembre Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuelen todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Muchos predicadores y evangelistas cuentan historias que hacen llorar, quieren que la misericordia fluya del ojo humano y piensan que si lloramos lo suficiente, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Dios tendrá misericordia de ti, incluso si tu corazón es duro como la piedra. Si no lloras por tu iniquidad, igual Dios será misericordioso, porque a Él le es imposible ser de otra manera. Si todos los habitantes del mundo de repente se hicieran ateos y el mundo entero se convirtieran en demonios, la misericordia de Dios no cambiaría en absoluto. Dios seguirá siendo tan misericordioso como lo es hoy. Si Cristo muriera cien veces en la cruz, eso no haría que Dios fuera más misericordioso que lo que es ahora. Nada de lo que ocurra podrá aumentar, disminuir o modificar la calidad de la misericordia de Dios. La cruz no aumentó la misericordia de Dios. Recuerda que la misericordia de Dios no empezó en el Calvario, sino que fue ella la que hizo que hubiera Calvario. Fue porque Dios es misericordioso que Cristo murió en la cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador, George Benarth. Oremos, querido Padre, tu misericordia llevó a Jesús al Calvario a morir por mí. Te doy gracias por tu infinita misericordia que me permite entrar en tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.